Y hey, recuérdame alguna vez sonriendo en el portal y sin pensar de aquella vez que te conté cuántos aviones había visto pasar y hasta que tu padre entró y nos pilló con las maletas sin cerrar y a correr sin saber haciendo caso a un mapa del revés Recuérdame con bondad hoy de alguien que sigues igual de bien y luego que alguien pintó en las puertas del cielo un te quiero ver y aunque les den y no llores ahora empiezo a entender cómo es aquí Los ángeles no pueden ver y siempre tienen mucha prisa Hey, recuérdame por navidad cuando el árbol cueste más de decorar y Santa Claus no venga más que se olvido de todos los que les va mal y al despertar en el sofá y que los cuadros sean los mismos en señal que el tiempo va en contra ya Habremos visto demasiado y está mal Y hey, recuérdame como luché Por permanecer abajo y me vencieron Si llego allí me encargaré De dibujar a Dios junto a Lucifer Y a una mujer que sepan que El cielo solo es un castigo al amor A todo aquel que renunció A cuidar de uno mismo Hey, recuérdame sin padecer Como en un sueño que no puedes despertar Los ángeles no quieren ser Ni tan sabios ni tampoco tan cordiales Mientras que me echo a dormir Entre los tigres y leones incapaces De comprender a un egoísta Pero nunca atacarán al trapecista Mmm, 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 mmm Gracias.